Recordando a los congos nacionales de Panamá Que no hubo amor Temes que se entere el mundo Deje en tu pasado Soy, soy lo más profundo Y aunque tú lo hayes Qué miedo te doy Brindo con silencio Mi homenaje triste Al ayer de besos Que pasó y no existe Nunca diré nada Y prosigue tranquila Con tu nuevo amor Sientes un miedo terrible Más leí en tu vera Que lo más que teme Tu vida vacía Es que diga un día Que yo te olvidé Más leí en tu vera Brinda con silencio, mi obra ya existe, a la llena de besos, que pasó y no existe. Nunca diré nada, prosigue tranquila, con tu nuevo amor. Oye, sientes un miedo terrible, más leí en tu cara, que lo más que teme tu vida vacía, es que diga, diría, que yo te olvidé. Recordando a los combos nacionales de Panamá. Ya yo te olvidé, ya yo te olvidé. Ya yo te olvidé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!